Hola, soy Ros García en tu columna. Ruta a Montialbán, abarca la famosa alfarería de Santa María Zompa, su zona arqueológica y Montialbán. El conjunto arqueológico de Montialbán es el primer complejo urbano de Mesoamérica y el principal destino a la antigua capital zapoteca, que alcanzó su máximo desarrollo entre los siglos IV y VIII. Es uno de los más impresionantes de todo México y está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. Montialbán es la zona arqueológica más representativa de la entidad oaxaqueña por su importancia regional única, por el control religioso, político y económico que ejerció el estado zapoteco sobre la población del Valle de Oaxaca durante más de 13 siglos. Uno de los lugares más visitados de Oaxaca, esta antigua capital ceremonial y militar zapoteca, se posiciona como uno de los sitios arqueológicos más importantes de México. La ciudad de Montialbán sobresalió por su eje económico, político y religioso, por su extensión casi tan grande como la actual capital de Oaxaca y por su larga vida iniciada desde el año 500 a.C. y concluida alrededor del 850 d.C. Se encuentra desplantada a una altura máxima de 400 metros sobre el nivel del valle y 1.900 metros sobre el nivel del mar. Los zapotecas alinearon la arquitectura con el cosmos para crear un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Son tres los conjuntos que conforman el sitio, Montialbán, Axompa y El Gallo, todos configurados por monumentos arqueológicos en las cimas y por series de terrazas de cultivo en las laderas. Al recorrer la zona arqueológica podrás ver claramente sus recintos ceremoniales, tumbas, patios y espacios para el juego de pelota. Este increíble recinto tiene también mucha influencia mixteca y teotihuacana en la arquitectura, la cerámica y la pintura mural. Montialbán cuenta con un museo de sitio y resguarda parte de la colección de estelas grabadas halladas en la zona arqueológica que muestran el desarrollo del sistema de escritura durante las cuatro fases de ocupación zapoteca, su arquitectura, cronología, cerámica, escritura, comercio y prácticas funerarias. Te invito a que lo conozcas. Hasta pronto.